Sí, hablamos de una fecha. Ustedes la han visto en los trascendidos que han salido. Esta fecha se refiere al 20 de noviembre. Previo a ello, tenemos que realizar algunas actividades de carácter jurídico, que son la defensa de todos los recursos que el Instituto ha recibido y tener la calma suficiente para que todo el personal del Instituto trabaje bajo la sombrilla o el techo de la tranquilidad jurídica. con la que deben de trabajar. Están caminando a la par algunos trabajos jurídicos. Ya iniciamos con la solicitud del sobreseguimiento de todos los recursos recibidos. Eso ya quedó concluido. Hay otras actividades que también se tendrán que realizar, como otra vez tocar las puertas del Tribunal Electoral, también hacer un llamado al Consejo de la Judicatura. También está planteada un acercamiento con la Suprema Corte de Justicia. Por el otro lado, está caminando la posibilidad de acercarnos con el Congreso de la Unión para tocar el tema del presupuesto. Los consejeros hemos sido muy prudentes y muy cuidadosos, todos los 11, de tener la estabilidad jurídica que se requiere para que esto salga sin contratiempos. ¿De qué va a depender? No depende de nada. Estamos nosotros, depende de las últimas actuaciones que tengamos en lo jurídico, porque en la otra parte estamos convencidos de que no podemos seguir esperando. Queremos conquistar algún respaldo jurídico para que esto camine con todas las seguridades para todos. O sea, porque lo que entiendo es que ya es un hecho que se va a instalar antes de que la Suprema Corte y el Tribunal resuelvan, nada más están definiendo la fecha. Nosotros no sabemos cuándo van a resolver, ni el Tribunal ni la Suprema Corte. Ojalá y resuelvan hoy, resuelvan mañana, resuelvan el sábado, y estaríamos todos bajo esa suposición de que si ya resuelve, pues caminamos con mucha tranquilidad. Si no resuelve, todos nos tenemos un acuerdo, porque en la historia electoral de este país jamás, nunca se ha suspendido un proceso electoral por absolutamente nada. Por eso yo le insisto, incluido en el tiempo de la pandemia, lo que hizo este instituto fue ganar dos meses de tiempo para buscar todas las condiciones sanitarias que se deberían de tener en la instalación de las casillas. Sí, mi insistencia es nada más en el sentido de con o sin resolución, la comisión ya tendría que empezar por el retraso que ya tiene. Yo creo que el acuerdo hasta el que ha llegado en este momento el colegiado es que el 20 es nuestra fecha límite para decidir reiniciar. Habría que ver la situación jurídica en ese momento. No adelantemos ni prejuzguemos que van a ser las autoridades en este momento. Esperemos que sean acorde a lo que necesitamos todos los empleados del instituto y todo el país de que ya tenga tranquilidad en el desarrollo de su implementación este proceso. Otro de los temas que ya habían visto era pedir una ampliación de plazos. ¿Esto también ya se solicitó? Eso también ya se está trabajando con el Poder Legislativo. También es otra cosa que se ha acordado. Gracias. Gracias.